Es un baile Que se baila de noche Los tiras pa' atrás Y los tiras pa'lante Es un baile Que se baila de noche Los tiras pa' atrás Y los tiras pa'lante Los tiras pa'lante Los tiras pa'lante Los tiras para atrás Ahora sí Pónganse todos en fila A bailar esto que dice Así Se reversa mami Se reversa mami Se reversa mami Se reversa Agachadito 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 En el próximo agachadito Agachadito De reversa De reversa mami Y agachate bien Bien agachadito Bien agachadito Porque bien agachadito Te ganás Una hora más esta tarde Uno Uno Sí Chicos Venimos un poquito Más para atrás El guardabía Está indicando Que vengan un poquito Más para atrás Por favor A ver Coordinadores Por favor Coordinadores A la altura donde estoy yo De acá para atrás Todo el mundo Por favor Los tiras Los tiras Para adelante Los tiras Para atrás Ahora sí Para atrás Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante